Ahí estaba mi papá con un tiro en la frente. El policía que estaba parado en el árbol se quedó viéndome y me pregunta ¿Lo conoce? 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 La participación, que es un espacio muy importante para poder exaltar y destacar la labor que desde cada uno de los sectores sociales del municipio se vienen desarrollando. Gracias al trabajo que se ha venido adelantando y el trabajo de cada uno de los sectores, la participación en nuestro municipio ha sido fundamental y ha sido muy importante todo el trabajo y toda la labor que se ha venido adelantando desde cada uno de los sectores. Eso es parte del trabajo que se hace en la semana de participación, es destacar esa labor que en cada uno de los diferentes sectores, en cada uno de los diferentes comités, de las diferentes mesas, de los diferentes espacios de participación, la participación del municipio se vienen adelantando y buscando que cada vez se den más a conocer estas instancias con las que cuenta el municipio. Que cada vez podamos tener más la voz de cada uno de los sectores y que sean escuchadas dentro de todos los diferentes proyectos y dentro de todo el desarrollo en nuestro municipio. Entonces pues un agradecimiento muy especial a ustedes, un agradecimiento al Consejo Municipal de Participación Ciudadana, donde tenemos la representación de muchos de los sectores, donde ese consejo es ese eje articulador para todas las labores de participación y para poder tener en cuenta la voz de toda la comunidad dentro de todas las decisiones, programas y proyectos que se llevan a cabo dentro del municipio. Es fundamental esa voz y esa participación de cada uno de los sectores dentro de los diferentes escenarios en el municipio. Entonces por eso un agradecimiento muy especial, gracias a todos los que nos acompañan, porque sabemos que cada uno es líder en cada uno de los sectores que viene desempeñándose. Y es una labor muy importante la que se hace buscando esa participación, esa voz de cada uno de ustedes. Esta semana, pues principalmente destacando el tema de derechos humanos, vamos a tener una programación con muchas actividades en los diferentes sectores, para que por favor estén todos muy atentos, que nos puedan acompañar y que sea un espacio de construcción y de fortalecimiento para los diferentes sectores. Muchísimas gracias.